Vamos a tirar el mano, tranquila y más sincera Me parece siempre que rapeas, flashas cualquiera Porque me acuerdo, el año pasado Tengo un déjà vu, te saco en primera una madriera No sé si te acordás, te acordás bien de mi cara No importa, es dor con bomba, vos sabés que siempre dispara Entonces rap, te vas para el fracaso Claro, si estás frente a mí, obvio que te vas a cruzar los brazos No sé, vos te lavas la mano como pilato Entonces ponete pila, porque al toque siempre me rescato Porque en el rap vos sabés que tengo nivel de estructura Y mi rap dura y vos despido solamente serías dura O sea, no dura nada tu rap, acá siempre en el club Entonces tengo rap, hermano, siempre tengo la habilidad El mío, el mío Allá ya mi rap es fúmile y no egocentrismo Entende que cuando rapeo no hablo de cinismo Esté seguro que ya quedo atormentado por el pasado Pero este año no va a pasar lo mismo Entendeme que yo vengo a derretirte Seguramente que de tu cara yo no me acuerdo La verdad que seguramente yo tengo cosas que decirte Y cuando lo digo en la lengua yo nunca me muerdo No voy a desinstructo y sin censura Seguramente que este es otro cara rota La verdad que mi rima seguro viene navegando en el río Y en el río se va a ir tu flota Este seguro que se va siempre a hundir Y la verdad que si mi rima se va a presentar En vez de que vos Estamos en fila Luis No voy a tirar vino, te pongo en fila No voy a tirar vino, te pongo en fila Rima que seguro presenta esta capacidad Entiende que yo vengo con esta localidad Mi rima nos inclina pero soy como morfina Yo te inyecto, es por eso que vengo a decir tu muerte acá está En el momento repentino Seguro que yo represento los esperancinos Este nunca aumenta, es por eso que protesta Y tu protesta seguro que anda a decírsela al vecino La rima no me intimida, la verdad que mi tico viene y te castiga Entonces segura quedas chiquito como hormiga Porque mi rap putrefacto viene y siempre te castiga Así de siempre no me vengo a cebar Porque seguro que yo siempre vengo fiel Y la verdad que yo navego como un monoriel Pero en tanto me esperaba un poco más de nivel O este pibe representa cultura esperancina No me importa, yo represento cultura santotomecina Porque tu vida acá está destruida Cultura esperancina, así tirarse de paracaídas Porque eso, acá nunca lo ves Entonces yo te voy a matar rato con toda mi fluidez Porque en ra siempre te doy la despedida Esto como riverboca en seis meses Te saco dos veces seguidas Entonces así siempre la gané No importa el mal no puede ser, siempre la clavé Entonces a las instrumentales siempre me aferro Vos al vecino le tocás timbre pa' pedirle comida pa'l perro No tenés ni eso, vamos a clavarla de una No importa me parece, te vas para los Asuna Entonces tengo rap, siempre de pretexto Entonces se gana, no, nunca con gesto ¡Aplausos! ¡Una vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, mi tico!